He decidido estar contigo amor, yo sé que te va a fascinar A lo prohibido, oh oh oh, a lo prohibido Oh 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 oh, diga lo que quiere vacilar La 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 la, oh oh, diga lo que quiere gozar La 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 la, oh oh, diga lo que quiere vacilar La la la, oh oh, diga lo que quiere vacilar Diga lo que quiere gozar, la 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 Escúchame conmigo, escucha lo que te digo Porque en esta fría noche yo quisiera ser tu amigo Desde que la cono, si yo quisiera estar contigo Nos tomamos un par de copas y usted diga si prosigo Hey, la llevaré pa'l lugar donde no vayas señales Porque en esta noche quiero que se convierta en millar Esta fragancia que busa que me pone bien fatal Tu carita angelical, licor joven intelectual Tomamos un poco de vino haciendo el amor bajo la luna Vos mi viento que tú tienes como tú no ves ninguna Por una y algo como bella yo daría mi fortuna Pero no quiere la serio, dice que la mire es una Oh, 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 oh Que vamos a calentar Quítate la ropa que vamos a sudar Básame sin prisa Tu labio suave son Inspirate baby como yo te hago el amor Y se le nota Está hermosa Ella le gusta Ah, ah, ah Ella le encanta Ah, ah, ah Ella le gusta Ah, ah, ah Ella le encanta Ah, ah, ah Chau, chau, baby Ella es lo que quiere vacilar La, 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 la Ella es lo que quiere gozar La, 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 la Ella es lo que quiere vacilar La, la, la Ella es lo que quiere gozar La, 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 la Jovicio Jovanna Impre dio music La marca Funcraft Gente music El equipo ganador Ok Dímelo free boy El de un propio neto JX Rock after music Invasion music Siendo historia K-Y 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 Gracias por ver el video.